Estamos viviendo la final del abierto de Chennai en séptima categoría de naranja. Walter Cosentino que deja su golea en la red y en negro lo vemos con señor Pablo Rancevich que busca un título después de 13 años. Señor, allí se consagró en el circuito tenis por última vez en París 2004. Así que veremos si hoy se le da o no se le da. Frente a Walter Cosentino, gran final. Dos buenos jugadores. Vamos a ver cómo se desarrolla el juego. Mientras tanto vemos a Cosentino al saque, a Rancevich recibiendo. El primer saque de Cosentino afuera. El segundo también. Todo le falta. De Walter. Y game entonces. Para Rancevich. Vamos a ver. 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 Nada. Vamos a ver. Eleven. Vamos a ver. Tenemos que ver. se pone entonces Pablo 30-0 para confirmar su fiebre una pelota larga de Cosentino 40-0 segundo saque para Pablo pelota larga de Cosentino y ahí game